Cuando hablamos de anarquismo hablamos de igualdad Cuando hablamos de anarquismo hablamos de imposición Cuando hablamos de anarquismo hablamos de cooperar Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de competir Libertad de oportunidades para todos y todas Siempre juntos débil, unidos contra fuertes Cuando hablamos de anarquismo hablamos de responsabilidad Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de paguear Cuando hablamos de anarquismo hablamos de corazón Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de aparentar Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de violencia Niños y mayores, hombres y mujeres Cuando hablamos de anarquismo 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 no hablamos de anarquismo Cuando hablamos de rocket